Con tanto ruido, solo se siente confusión Ya no escucho siquiera la propia voz Porque me asusta soledad, vertigua la profundidad Será momento de entregarse a la calma Calma, calma Hola, mi nombre es Clara Cantore, vengo de Córdoba Y venimos presentando este disco, que es mi segundo disco solista, que se llama Calma Calma, calma, que cuando pase Ya no abre más Un universo solo se espeja en la calma Es un disco de canciones propias, que está producido junto a Rally Barrio Nuevo Y que es una apuesta a la canción folclórica, yo vengo del folclore Mi primer disco tenía algunas cosas de folclore y algunas cosas propias Y este ya es una apuesta a la música propia La chalda y tierra mojada cuando pasa el aguacero Me dan ganas de hacer un nido de barro como el hornero Brisa de siete colores forma en los cielos un arco La luna llena esta noche va a dormir sobre los charcos Si es un sitio que espeja en mis pedazos el cielo Y retozón con el viento derrama paz y consuelo A chara y tierra mojada cuando pasa la tormenta Se me hace el alma un reguero sobre la tierra sedienta Venimos en el marco de una gira nacional que arrancó en Buenos Aires Que nos va a llevar por todo el país y que termina en Córdoba, mi provincia Y este disco Calma viene en realidad Las canciones vienen madurando hace un tiempo Porque venimos con muchos viajes Y las canciones han ido madurando en este formato solista Que es el que vengo a presentar a San Luis Que es un formato en el que toco la guitarra, el bajo y el ronroco Voy a hacerme un cigarrito Si acaso tengo tabaco Y si no hallo de dónde saco Lo más cierto es que no pito Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Cuando amanezco con frío Prendo un cigarro de avara Y me caliento la cara Con mi cigarro encendido Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Las canciones, si bien en el disco naturalmente están grabadas con banda la idea de este show solista es que las canciones se sostengan desde donde fueron concebidas que es básicamente desde la guitarra y la voz o desde cada instrumento y la voz Hay momentos de lamento y otros son para bailar Mientras suenen las guitarras ser a tiempos a la aldea Sigue el bombo replicando y el crespín en soledad Se le va a contar que a Dios ya tendrá tiempo de llorar Se ha vuelto un pájaro para solitario y montarás Vuela con alas manchadas Canta con grito de sal Penetrando en la espesura del monte con su cantar Quiebra el aire, su crejido, corta el viento, su pena Es un disco que cuenta con tres invitados Bueno, el primero fue el rally que naturalmente se sumó a cantar también Y que además lo tiene a dos chilenos, que dio la casualidad de que son dos chilenos Uno es Nano Stern y la otra es Magdalena Matei Que es, Nano ha venido bastante más para acá, Magdalena un poco menos Pero son dos grandes cantores que me puso muy contenta que se sumen a la propuesta del disco Yo vengo de folclore, sin duda Es el primer idioma que aprendí a hablar Así que todo lo que hago en realidad está hablado con ese acento El tema es que naturalmente me atravesaron muchas otras músicas Este disco, la propuesta que tiene es abordar el folclore desde la canción folclórica Más que desde los estereotipos, digamos, clásicos del folclore Entonces, creo que cuando uno se deja atravesar por otras músicas Es natural que surjan nuevos sonidos Y creo que este disco es básicamente eso Si parto hoy en vuelo fugaz Estrellaré otros cielos quizás Navegaré mil años más Y he de volverte a encontrar No es que me aleje Soy río que va Besando orillas Y sigue hacia el mar Sí, el uso del bajo Hace un tiempo ya que viene acompañándome en este formato Realmente es un instrumento que me apasiona Y sí, es un instrumento que habitualmente está concebido como instrumento de banda Como el que está atrás al lado del bajista, del baterista haciendo la base Entonces, sacarlo del contexto y ponerlo como instrumento solista Me parece muy interesante Y esa es parte de la búsqueda de este yo en el que venimos trabajando Sí, no sé si es fusión o qué Pero básicamente el tema es que trato de buscar un lenguaje con el que me sienta cómoda Y por eso la inclusión de otros instrumentos Yo originalmente soy guitarrista Pero me vengo sintiendo muy cómoda con el bajo y con el rock rock también Pero viste que el bajo está El show está sentado básicamente sobre la guitarra y el bajo Si parto hoy, te llevaré En el abrazo que ama y que funde No lloraré, no llorarás Seré semilla y volveré a brotar No es que me aleje Soy río que va Besando orillas Y sigue hacia el mar Sí, es una búsqueda y de hecho es una búsqueda muy intuitiva Porque yo como guitarrista en realidad abordé el bajo tocándolo como guitarrista Entonces es una cosa que puede ser vista como una salvajada O puede ser vista como una cosa muy original Dependiendo de la perspectiva de quien lo esté viendo Pero es una cuestión muy intuitiva en realidad Yo no pienso el bajo como bajista porque originalmente soy guitarrista Así que sí, tiene que ver eso con una búsqueda estética Particularmente el primer disco tiene un par de canciones, las canciones propias Que sí tienen contenido social Que también tuvo que ver con un momento que estaba atravesando Yo militaba en una organización y estaba muy empapada de la cuestión de la problemática campesina Hoy en día creo que concibo la composición como, y sobre todo las canciones Como pequeños relatos, como pequeños cuentos Donde uno puede relatar la historia de una mujer campesina Por ejemplo, la de Ramona que es una canción del primer disco O por ejemplo, la historia de una niña Como en el caso de una de las canciones de este disco que venimos presentando Sí, creo que básicamente la composición me sirve como discurso Para decir lo que en ese momento necesito decir Lo que necesito decir va cambiando con el tiempo Caminando entre las nubes Que sople el viento sobre el gredal Anda juntando a las cabras Antes de que el sol se esconda más Anda juntando a las cabras Antes de que el sol se esconda más De lejos vienen a verla Gente que de ella ha escuchado hablar Quieren conocer el rancho Que un miserable mandó a topar Quieren conocer el rancho Que un miserable mandó a topar Ramona déjeme estar Cerquita a suyo y de su tierra Ramona no se me canse De pelear No se arrodille Que hay un pueblo atrás Tengo referentes cantoras Bueno, naturalmente que Mercedes Sosa es la primera referente de cualquier cantor, cantora o músico Atahualpa es de mis grandes referentes No solo por su música Sino por su mensaje Y por su filosofía de vida Atahualpa es alguien que me atravesó mucho Y a quien siempre trato de volver a escuchar, de volver a leer Me apasiona de él Cuéntale al niño la leyenda madre Porque no sea minero Esa del diablo Que en las noches viene Desde los lejanos cerros Trayendo sobre llamas asombradas Extraño, plata y hierro Para llenar el socavón vacío De minerales nuevos Para que el niño nunca Se te vuelva minero Si te vuelva Una cantora maliense, africana, que se llama Humo Sangaré Que es también alguien que me encanta Y además sé que es muy difícil hacer música en sociedades tan... Para la mujer en sociedades tan... Tan machistas P–? Música 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 Yala, yala, yala Así que es un show que nos viene dando mucha alegría Por suerte que nos viene haciendo viajar mucho Hemos hecho Japón, hemos hecho Europa, hemos hecho Chile, Uruguay Y bueno, ahora estamos con esta gira nacional La verdad muy contentos, hablo en plural porque somos dos Somos mi manager y yo, yo soy la parte que se ve nada más Pero bueno, muy contentos de venir aquí a San Luis Y es la primera vez, así que ojalá que sea la primera de muchos Pobre mi guaguita Pobre, pobre mi guaguita Ay, 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 suerte el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Me la hicieras chiquitita sin un pecado solito Porque tanta Dios la lleva, será de verdad bonito Ayala